Porque somos la fuerza de la gente, el Partido Conservador Colombiano ha creado la primera red social política del país. ¿Qué esperas para inscribirte? Visítanos en partidoconservador.org y haz parte de nuestra red social. Partido Conservador Colombiano, la fuerza de la gente. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el Partido Conservador Colombiano, a través de su Secretaría de la Mujer, realizó el lanzamiento de la campaña nacional La Prevención Conserva Tu Vida. Y estamos hablando de salvar vidas. Salvar vidas a través de la salud, como el derecho a la vida, son principios fundamentales del Partido Conservador Colombiano. Por eso, agradecer a la Fundación Junan, Federación Nacional de Mujeres, por supuesto a la Asociación Mundial Holmi, y con el apoyo de la Secretaría de la Mujer y, por supuesto, del Partido Conservador, que es un importante programa de la prevención conserva tu vida. Cuyo propósito fundamental es avanzar hacia la prevención y detención temprana del cáncer de mama y cuello uterino, las cuales hoy cobran millones de vidas alrededor del mundo. De la mano con la Asociación Mundial Holmi International y de la Federación Unidad Nacional de la Mujer, Funan, El Partido Conservador busca, en una primera fase de la campaña, que irá hasta el próximo 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Los análisis médicos apuntan a que muchas de las afecciones, y entre ellas, por supuesto, el cáncer, detectadas a tiempo, tienen una probabilidad muy alta de cura. Realizar el tamizaje de seno y la citología a cerca de 20.000 mujeres del sector rural en todo el país, con el fin de crear una cultura de prevención y atención temprana del cáncer en la población rural, la cual, en la mayoría de los casos, no tiene acceso a este tipo de exámenes. ¡Gracias!